Team Rex Ranch is the best I want to be, enjoy me! Oh, ¿por qué? ¿Estás bien, Park Ranger Darren? No, derramé mi café en la computadora y ahora las cámaras del parque no funcionan. ¿Quieres vigilar la entrada hasta que repare la computadora? Ya sabes, la valla eléctrica puede ser delicada y no me quiero preocupar. Necesito conseguir una taza prueba de derrames. ¿Algo así como una taza para adultos? ¡Sí! Algo así. Ok, cuidaré la valla eléctrica. Esto es aburrido. Debí traer comida. Puedo ayudarte con eso. ¿De dónde vienes? Ni siquiera te voy a llegar. Porque soy sigilosa. Entonces, estoy vendiendo galletas de la tropa de niñas. ¿Quieres unas? Ah, se supone que no debo dejarte pasar. Y no tengo dinero. Pero la primera caja es gratis. Te voy a dar una y me iré. ¿Gratis? ¡Me encantan las galletas gratis! Ok, pero solo por un segundo. ¡Park Ranger Darren! ¡Tengo galletas gratis! Lo repito, ¡tengo galletas gratis! ¡Ven a comer! ¿Cómo? ¿Apagaste la... Espera. ¿Dijiste galletas gratis? Voy en camino. ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Oh, oh! ¿Se fue? Eso es tan extraño. Y ni siquiera es la temporada de galletas de la tropa de niñas. ¿Qué es eso? ¿Es un reloj? Es de... ¡Oh, no! ¡La mala inventora! Rápido. Debemos buscarla antes de que cause demasiados problemas. Ella es buena. No lo es. Algunas galletas para algunas fotos. Aquí tienes. No puedo esperar a publicarlas. Y voy a hacer que todos estén celosos. ¡Muajajajajaja! Una galleta para ti. Una galleta para ti. ¿Todos tienen galletas? Ok. Parece que es la maga. Creo que son sus pisadas. Nos estamos acercando. ¿Recibes algo en el rastreador? ¿No? ¿No? Otra vez está ahí. Oh, creo que esas son tus pisadas. ¿Mías? Sí. Son mías. Tus pisadas son muy fuertes. Ese no fui yo definitivamente. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Está enfermo. Y hay vómito por allá. Este triceratops debe tener dolor de estómago. ¿De qué? Pero aún no alimentó a los dinosaurios. Galletas. Parece que Olivia los está alimentando por su cuenta. Aunque algunos de ellos no pueden comer galletas. Solo se enferma. Sí. O tal vez comieron demasiadas. Eso me pasó una vez. Será mejor que la fiesta de galletas pare pronto. O tendremos más dinosaurios con dolor de estómago. Qué mal. Déjame ver. Creo que podemos revertir esto. Olivia, si puedes oírme, no les des a los dinosaurios galletas. Ya los enfermaste. Lo repetiré. Las galletas hacen que se enfermen. Peligro. Peligro. Esto es peligro de vómito. ¿Los está enfermando? Pero si solo son unas galletitas. Y ellos son enormes dinosaurios. Lo dicen para hacerme volver y echarme del parque. Ah, tal vez deba comprobar lo que dicen. ¿Crees que puedes ir a buscar medicina para el estómago o al botiquín? Sí, ya voy, Ranger. Odio esas galletas. Pero ahora, solo voy a comer verduras. Los vegetales deben cuidarse. Ok, hora de tomar mi láser movedor para llevar al tricera Tops a la sombra. Estarás bien bajo el árbol. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios en verdad están enfermos! No quise lastimarlos. En realidad, solo quería tomar algunas fotos. ¿Cómo lo puedo arreglar? Bueno, el par Ranger Asher fue por algo de medicina para los dinosaurios. Dime, ¿tirás de alguna otra galleta por ahí? Sí, unas cuantas. Supongo que irás a cazar galletas. Ok. Un minuto. ¡Ya sé cómo las puedo encontrar! ¿Es nuestro buscador de fósiles? Sí, trataba de encontrar un fósil. Como un recuerdo. Sí, como sea. Eh, lo puedo reprogramar para que detecte el azúcar. ¡Ja! ¡Guau! Eso fue rápido. Soy estudiante con honores. Ajá. Ok. Busca el resto de las galletas, yo junto a las de aquí, y atenderemos a los enfermos. ¡Ajá! ¡Entendido! ¡La maga inventora al rescate! ¡Ah! 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 ¿Dónde están? ¡Ay! Yo sé que te haré algunas cuentas por aquí. ¡Ajá! ¡Te encontré! Solo falta un área por revisar. ¡Y aquí está la maga inventora! Hay muchas galletas. No me extraña que se hayan enfermado. Mejor me apresuro, o este problema se nos puede salir de las manos. ¡Tengo la medicina! ¡Ew! ¡Más vómito! Desafortunadamente, sí. Dos frascos. ¡Oh! ¡Lo olvidé! Una medicina ya caducó, pero no recuerdo cuál es. Pues, pruébalos. Supongo que debo hacerlo. Los que sirven sabrán a uva. Y los caducados deben saber a uva podrida. ¡Ew! ¡Disfrútalo! ¡Ew! ¡Ah! Es definitivamente la caducada. ¡Ew! Muy bien. Esas son las buenas. Será mejor que la avientes uno en la boca. ¡No quiero hacerlo! ¡Hazlo tú, Ten! ¡No quiero hacerlo! ¡Hazlo tú! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Es muy asqueroso! Hay que darle la medicina de alguna manera. Veamos si el Park Ranger LB tiene algo que podamos usar. ¡Ey! Aquí el Park Ranger LB. Hola, Park Ranger LB. Tenemos algunos dinosaurios enfermos. Y nos preguntábamos si hay una buena manera de darles la medicina. Sin acercarse demasiado. Porque pueden vomitar mientras le damos la medicina. ¡Oh, no! Les enviaré algo que podría ayudar. ¡Cool! Gracias, Park Ranger LB. No hay problema. ¡Adiós! ¡Cool! ¡Una recertera! ¡Ah! Eso tiene mucho sentido. Ah, ok. Hay que acercarnos un poco, ¿sí? ¡Ey! Puedo alber el vómito desde aquí. Tratemos de hacer esto rápido. ¡Oh! ¡Fue excelente! Y justo en el blanco. ¡Se lo mastica! ¡Lo está tragando! ¡Sí! ¡Lo hace! Empieza a sentirse mejor. Pero yo no. Vuelvo enseguida. Cuida a los otros dinosaurios. Ok, pero ¿quieres una? Ah, ok. Lo haré. ¡Ajá! ¡Sí! ¡La tengo! Solo falta una y es todo. Creo que ya llegué al final. Así que debe estar por alguna parte. ¿Dónde estará mi...? ¡Ah! ¡No! ¡No te la comas! ¡El estómago te va a doler! ¡Ah! Ok. Muy bien. Llegó la hora. ¡Ah! 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 ¡Llamando al Park Ranger Darren! Ya atendía a todos los dinosaurios enfermos. ¿Terminaste de recoger las galletas de Olivia? ¡Sí! ¡T-Rex! ¡Ah! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! Creo que no está acostumbrado a huir del T-Rex. Exacto. No lo está. Dejó galletas. ¡Ajá! ¡Oh! Y olvidó su celular. ¡Perfecto! Entonces puedo borrar las fotos que tomó. Oh, ¿y sabes qué? Olvidé devolverle su reloj. Ay, no. Seguro querrá volver al parque lo antes posible. ¡Disfruta, compañero! ¡Salud! Bueno, será mejor que limpiemos el vómito de los dinosaurios. Y también un poco de vómito humano. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Qué tiene de malo? ¡Ey, Park Ranger LV! ¿Dónde estás? Park Ranger LV. Oye, ¿qué haces ahí? ¡Ranger LV! ¡No, grite! ¡Mira lo que tengo! ¡Ven aquí! ¡Rápido! ¿Qué? ¡Que vengas y no hagas ruido! ¡Ranger LV! ¿Qué hablas a mí? ¡Aquí nomás! ¡Rápido! ¡Ven! ¿Qué? ¿Yo? ¿Quieres que vaya? ¡Que vengas! ¡Corre rápido! ¿Cuál es la prisa? Sí, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¿De qué te escondes? Estoy escondiéndome de un dinosaurio. ¿De dinosaurio? Sí. Aquí no hay ruidos de dinosaurio, porque todos están en T-Rex Ranch. Aquí en el antiguo centro de control no hay dinosaurios. Yo escuché algo. Oh, sí. ¿Lo oíste? Sí, te lo dije. Tenías razón. Pero ¿de dónde viene? ¡Está allá enfrente! ¿No es un bebé T-Rex? Oye, sí es un bebé T-Rex. ¿Y qué? ¿Pero qué hace un bebé T-Rex aquí? ¿Qué está haciendo un bebé T-Rex aquí? Solo tenemos a T-Bone, pero no un bebé. Es cierto. Si hay un bebé, debe haber una mamá. Significa que la mamá T-Rex está por aquí. ¿Pero dónde está? No lo sé, pero tenemos que encontrarla. Debe estar cerca. Bueno, lo primero es lo primero. Y primero hay que escapar. ¡Y viene para acá! No tenemos a dónde ir. Si se acerca a nosotros. ¡Hay que entrar en la alberca! ¡Sí, la alberca! ¡Rápido, rápido! ¡Salta tú! No, 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 tú primero. ¡No, tú! No, no, no puedo. ¡Está helada! ¿Qué importa? De todas formas tendrás que brincar. Ok. ¡Uno, allá viene! ¡Dos, tres! Creo que no estaba tan fría. Te toca. ¡Yo! ¡Oh, no, el B! Eres más valiente de lo que pensé. ¡Oh, ahí viene! ¡Hay que nadar, hay que nadar! Tenemos que alejarnos más de la orilla. ¡Quítate! ¡Oh, está helado! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿No es un pterodáctilo? ¿Entonces qué es? Oye, si es uno y está súper este pterodáctilo. Ven, ven. Shh. Acércate. Está por allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Podemos asustarlo usando esto. ¿Crees que un T-Rex se va a asustar con esto? Sí. No, no lo creo. A ver, ¿es carnívoro o herbívoro? ¡Ay, yo qué sé! ¡Como si no supieras! Como es un bebé T-Rex, tal vez funcione. Hay que intentarlo. No perdemos nada. Está bien, lo haré. ¡T-Rex, aléjate! Ahora está funcionando. Tal vez porque nos falta algo más. Tal vez hacemos como un pterodáctilo. No lo sé, pero hay que intentarlo. ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Así, sigue! ¡Está funcionando! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Lo ahuyentamos! ¡Se fue! Oye, ¿ya lo notaste? Aunque casi se acaba el verano, el agua no está tan fría. ¡Me agrada! Sería bueno aprovecharlo para jugar en la alberca. ¿Qué tal, eh? ¡Me gusta! ¡Hay que ir por unos inflables para nadar! ¡Muy bien! ¡Fallaste! Oye, no te burles. ¿Quieres que juguemos algo? Está bien. Estos son sillones inflables. No son flotadores y hay riesgo. Si no sabes nadar, no debes intentar esto, ¿ok? Como no había nada más, los usaremos con cuidado. También traje una super espada de espuma. ¡Sí! ¿Te gustan? ¿Ves? ¡Que empiece la diversión! ¡Sí! ¿Listo? ¡El B! ¡Es hora de flotar en los inflables! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Deja que me suba! Intentaré otra vez. ¡Y voy! ¡Lo haces bien! ¿Estás listo para una batalla naval? ¡Si es así! ¡Te uniré! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Batalea! ¡Te voy a ganar! ¡No te hagas ilusiones! ¡Toma! ¡No te vale! ¡Toma! ¡No! ¡Gané! ¡Oh, ya! ¡Me gané! ¡Ringuemos con el pterodáctilo! ¡Debías caer encima de él! ¡Tú también te caíste! ¡Ahora peleará mi toro contra tu pterodáctilo! ¿Ok? ¡Sí! Entonces, las reglas del rodeo marino son no caerse por ocho segundos. El que se cae, pierde. ¿Sabes? Yo no sé si pueda, pero haré el esfuerzo. ¡Sí! ¡Que gane el mejor! ¡Se enfrentarán el toro contra el pterodáctilo! ¡A montar! ¡Sí! ¿Listo para perder? ¡Te hundiré! ¡Ja! ¡Sí! ¡Yo gané! ¿Te parece si cambiamos? Tú en el toro y yo en este, ¿ok? ¡De nuevo el pterodáctilo se enfrenta contra el toro! ¡Pero ahora yo ganaré! ¡El pterodáctilo se va a vencer! ¡Imposible! ¡Yo soy mejor! ¡No, te caíste! ¡Gané! Eso es todo. Tú ganas. ¿Quieres que intentemos algo más? Oye, Ranger Aron. ¿Qué es esto? ¿Qué hay adentro? Sí, sí, es el paquete que me encontré adentro. Espera, lo tengo. Hay que jugar béisbol acuático. ¿Y quién gana? Entonces podrá abrir el paquete. ¡Me agrada el cabezón! ¿Y usaremos ese bat? Sí. Ok. Tenemos globos con agua y los usaremos como pelotas. Escucha, yo lanzaré. Estaré dentro con el pterodáctilo. ¡Prepara! Sí. Quien explote más globos gana. ¡Muy bien! No creí que pudiera hacerlo. ¡Lo hiciste bien! Lleva cinco. A ver si llegas a ocho. Y ahí va otro. ¡Lo haces bien! Ahora el último. ¿Podrás llegar a los doce? ¡Doce! ¡No lograste! Ok, Ranger Aron. Veamos si lo haces mejor que yo. Ok, veamos. Llevas uno. Explotó en mi cara. ¿Qué esperas? ¡Lánzalo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Uno más! ¡Wow! Creo que voy muy bien. Seguiré. ¡Qué malo eres! ¡Ay, no! Solo fueron ocho. Ya que ganaste en béisbol acuático, puedes abrir la sorpresa. Todo tuyo. La verdad no sé qué hay adentro. ¡Ey! ¿Qué es eso? Water Google. ¿Qué se supone que es? No lo sé. Creo que se llena con agua. ¿Qué te parece si salimos y vemos cómo funciona? ¿Ok? Ahí va. ¡Se está llenando! ¿Qué tanto lo llenamos? ¡Y mucho! ¿Así está bien? Sí. Ok. Creo que así es suficiente. Ya está. ¡Wow! ¡Mira! Es como una burbuja gigante o algo así, ¿no? ¡Oh! ¿Ya viste? Está viva. ¡Oh, oh! Vamos a llenar uno más. ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Oh, no! También está vivo. Parece una medusa. ¡No! ¿Lo reventaste? ¿Qué pasó? ¡Lo reventaste! ¡Oh, no! El mío tiene una fuga. ¡No creo! ¿Qué debo hacer? ¿Sabes si esto se arregla? En definitiva, parece una medusa. ¡Está gelatinoso! ¡Oh, wow! ¡Mira cómo está rodando! ¿Ya viste? ¡Veamos qué pasa si lo lanzamos a la alberca! ¡Vamos a aventarlo! ¡No! ¡No! ¡No dejes que se rompa! ¡Cuidado! ¡Que no explote! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No esperaba esto! ¡Se reventó! ¡Upsi! ¡Dime, Ranger L.B! ¡No te veo! ¿Estás en el terodáculo? ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! Tengo el toro y un tiburón. ¡Y voy a atacarte! ¡Trata de resistir! ¡Tiburoncín y Mumu! ¡No! ¡Dispares! ¡Oh, no! ¡Tienes bombas para defenderte! ¡Tiburoncín, ayuda! ¡Lograste hundirme! ¡A esto le llamo una superbomba! ¿Una superbomba? ¡Ok! ¡Ok! ¡Y yo a esto le llamo el rodeo! ¡Hija! ¡Ok! ¡Ahora yo haré el rodeo! ¿El rodeo? ¡A ver si lo haces mejor que yo! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡El sillón! ¡Aunque no lo parece mucho! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Ahora el vuelo del pterodáctilo! ¡Jamás se me hubiera ocurrido ese nombre! ¡Nada mal! ¡Oh, wow! ¿Te crees muy bueno? ¡Pues mira esto! ¡Es la tabla boogie! ¡La tabla boogie! ¡Tú puedes! ¡Sé que lo puedes hacer mejor que yo! ¡Oye! ¡No estuvo mal! ¡Bien! ¡Y ahora el vuelo del pterodáctilo! ¡Oh! ¡Si no me quito, me vas a aplastar! ¡Las alitas! ¡Ey! ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, estoy pensando lo mismo que tú. Oh, eso creo. ¿En qué piensas tú? Estaba pensando en enfrentar al duro y al pterodáctilo. ¿Yo en qué cenar? ¿Pollo o filete? ¡Ah, yo quiero filete! ¡Vaca contra pterodáctilo! ¡Veamos quién ganará! Ok, aunque yo te ganaré. ¿Estás listo? ¡Vuela! Llegó la hora. Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡A volar! ¡Sí, gané! Ok. Llegamos. Y... Park, Winger, Aaron, ¿dónde estamos? Oye, Park, ¿qué hay en la bolsa? ¡Uy, sí la encontraste! Hoy estamos en la Feria Estatal de Texas. ¡Oh, sí! ¡Me gustan las ferias! También te emociona, campeón. Y en esta bolsa está mi desafío para ti hoy. ¿Te gusta? Me gusta. Ok. Allá enfrente hay una feria y... Ok. Ahí hay todo tipo de atracciones. Sí. Y si tú ganas tres pequeños premios en esos juegos, podrás canjear el Dino Premio Secreto que está en la Dino Bolsa. Increíble. ¿Suena divertido? Sí. Ok. Guardemos la bolsa y después venimos por ella. Ya que hayas ganado, eso sí lo haces. No lo olvides. ¡Corre! ¡Sí! ¡Vayamos a jugar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Feria Estatal! Gran foto. Ahora hay que seguir la aventura. ¿Listo? ¡Listo! Acércate. Oye, espera. ¡Recibí un mensaje de texto anónimo! A ver... Ja, ja, ja. ¿Crees que te estás divirtiendo en la Feria Estatal de Texas? Pero tengo enormes planes para ti, Big Tex. ¡Oh! ¡Enormes planes! ¿Quién lo escribió? ¡No lo sé! Esto es algo que Dino Master escribiría. Pensé que nos habíamos deshecho de él. Mira, aquí dice enormes planes y todo está en mayúscula. ¡Enormes planes! ¡Un dinosaurio enorme! ¡Eso es! Podría ser algo así. Podría ser algo enorme. Tal vez trajeron un dinosaurio para enfrentarse a Big Tex. Oye, oye, eso está muy mal. Y mucho. Aunque Big Tex es muy fuerte, un dinosaurio podría acabar con él. Así es. Haremos esto. Salir de la Feria Estatal y asegurarnos de que no haya dinosaurios. Ok. Por allá. ¡Sí, allá! Abre los ojos. Tenemos que estar atentos a ese dinosaurio. ¿Lo ves por alguna parte? No. A ver. ¿Cómo hallaremos a un dinosaurio entre toda esta gente y con tanto movimiento? No lo sé. No sé. Necesitamos un plan. Sí vemos desde arriba. Ah, sí, claro. Para que podamos ver hacia abajo. Sí. Ok. A ver. ¡Oh! ¡Oh, lo tengo! ¿Qué? ¿Qué tal los troncos? Subamos en ellos y nos llevarán arriba. Nos llevarán a la cima. Ok. Vayamos a los troncos. ¡Te ganaré! Ranger L.B. es el viaje en troncos. Sí. Subiremos a la cima. Y antes de bajar, miraremos a nuestro alrededor. Quizá ahí encontremos al dinosaurio. ¡Corre! Relájate y disfruta el viaje. Oye, creo que estamos acelerando. ¿Ya viste los cocodrilos? Sí. ¿Pero ves algún dinosaurio? No, aún no. Oye, esto está genial. Es como un túnel de carnaval, ¿no? ¡Prepárate, Elby! Listo, aquí voy. ¿Te digo algo? Olvidé que teníamos que buscar al dinosaurio. Y yo... Fue muy divertido. Y nos mojamos mucho. Sí. Pero no tuve tiempo de ver al dinosaurio allá arriba. Tienes razón. Tenemos que ir más alto. Ah... Oh, creo que ya sé dónde. Ven conmigo. ¿Qué te parece, Ranger L.B.? El Texas Skyway. Sí. Si subimos a una de esas góndolas de ahí, nos va a llevar por encima de toda la feria. ¿Comprendes? Y desde arriba, si hay un dinosaurio, será fácil verlo. Ok. Ok, hay que subir. Ya es hora, muchacho. Quiero que te fijes bien. ¿Ves algún dinosaurio? No, no veo nada. Solo hay gente. Sí, pero eso no ayuda, Elby. Estamos a la mitad de la feria. No pierdas detalle. No veo nada. ¡Ah, qué bonito! La gran estrella de Texas. Me gusta mucho. Eso me da una idea. Si no podemos verlo desde el interior del Skyway, tal vez podamos verlo dentro de la estrella de Texas. ¡Qué gran idea, no crees, Elby? Vayamos allá y buscamos al dinosaurio. ¿Te gustaría jugar algo en el camino? Hola. Mira, es la rueda de la fortuna, la gran estrella de Texas. La más grande del hemisferio occidental. Ok. Desde ahí deberíamos poder ver algo grande en el suelo. ¿Estás listo? ¡Hay que ir rápido! Ya estamos en la gran estrella de Texas. Hay que estar muy atentos para ver dónde está. Ay, no estoy seguro que esto funcione. Nos estamos tambaleando, ¿sientes? La verdad no sé si sea buena idea dar vueltas. Lo bueno es que no comí, te salvaste. Estamos en la cima. Fíjate alrededor a ver si lo encuentras. ¡Qué miedo! ¡Uh, ya viste! Todo se ve diminuto. Aunque tal vez podríamos subir aún más. Ahí sí estaríamos en la cima, ¿no crees? ¡Hay que ir! Ok, en cuanto bajemos iremos directo a la punta de esa torre. Prepárate, es hora de subir aún más. ¡Wow! ¿Ya viste? A eso le llamo altura. ¡Sí! Ok, iremos a la cima de la torre de Texas. Desde ahí sí podremos ver lo que sea. Si hay algo seguro lo veremos. ¡Bueno! ¡Te reto a ganarme! ¡Yo me ganaré! ¡Wow! ¿Ya viste la bandera? ¡Ya estamos girando! ¡Cool! ¿No has visto la bandera, Ranger Aaron? Sí, muy bonita. ¿Puedes ver algo? No, nada. Oh, ahí está la gran estrella de Texas. Y dime, ¿no te da miedo la altura? Creo que sí. Tranquilo, relájate. No pasa nada en esta cápsula con forma de ovni. Ok. ¡Ya estamos a punto de aterrizar! Sí, es cierto. Vamos a salir, terminas tu reto y olvídate del mensaje. Ya no importa, vamos a ignorarlo por ahora. ¿Crees poder derribar uno de esos platos con la pelota? ¡Qué fácil! ¡Hazlo, campeón! ¡Enséñanos qué tan fuerte eres! ¡Sí! ¿Lo vieron? ¡Eso hablaba! ¡Enséñales! ¡Eres el mejor! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Perfecto, Elby! ¡Derriba uno más! ¡Oh! Ya se terminaron. ¿Qué? ¿No ganó nada? A ver, ¿qué premios tienes? ¿Cuál lo sacó? ¡Oh! ¡Es un Pokémon! ¡La Llama! ¿Prefieres la Llama? ¡Sí! ¡La Llama de Fortnite! ¡Lo hiciste! ¡Eres el mejor! ¡Vamos para allá! ¡Sí! ¡Llama! ¿Vamos a los globos? ¡Vamos! ¡Hay que intentar! ¡Agárrala! Ok, dame tu Llama y tú juegas. ¡Oh! ¡Reventaste uno! ¡Y otro! Bueno, vas por el tercero. ¡Sí! ¡Lo hiciste! A ver, ¿cuál vas a querer? ¿El pulpo de ahí? Sí, ese de ahí. Ok. ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Sí! Ok, ya tienes una Llama y un pulpo. ¡Sí, ya tengo dos! Uno más para que puedas canjear el premio mayor. ¿Quieres seguir jugando? ¡Está bien! Ok, tienes que jugar un juego más. ¿Cuál vas a elegir? ¿Quieres jugar algo diferente? ¡Ese de ahí! ¡Gran elección! ¡Las pistolas de agua! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Oh, no seas tramposo! ¡Empezaste antes de yo! ¡Hay que darle al centro! ¡Gracias! ¡Gané! ¡Gané! ¡Así se hace! ¡Me encanta! ¡No hiciste tu premio! ¡No! ¡Dile gracias! ¡Gracias! ¡No hiciste! ¡Ya tienes tres! ¿No quieres una? ¿Seguro? ¡No, gracias! ¡Amo esta comida! Ok, Ranger LV, tengo mi banderilla y tú el premio que te había prometido. ¡Así es! ¿Estás listo para ver lo que está dentro de la bolsa? Creo que me quedaré con esto. ¡Ay, no! ¡Mejor! Ok. Sí, me gusta mucho la llama. Si quieres, puedes quedarte con los peluches. Ahora no sabrás nunca qué era la sorpresa. En fin, la voy a guardar. ¡Espera! ¡No, no, no! ¿Qué? Cambié de opinión. ¡Espera! Ok. Así la quiero. ¿Y eso quieres? Sí. ¿Está bien? Guarda los peluches. Los llevaremos al centro de control. Quizá los Zapatosaurus bebés jueguen con ellos. ¡Oh, ya viste ese lugar! ¡Se ve bien! ¡Vamos para abrir tu sorpresa! ¡Sí! Y yo me comeré esto, ¿ok? ¡Corre! ¡Yo te ganaré! ¿Qué... ¿Qué es esto? Oye, había un dinosaurio allá, aunque quizás me equivoqué. No, no era nada. Dame eso. No hay que dejar basura. ¡Ay, ya lo saqué! A ver, el vi, ¿qué es? ¡Mira esto, Ringer Aron! ¡Qué cool! Es un T-Rex de Dinosaur Planet que arroja dardos por el hocico. ¡Oh, excelente! ¡Me gusta mucho! Enséñame cómo funciona. Ok, hay que agarrarlo de aquí. Ok. Y esta pierna la tienes que empujar hacia atrás. Así. Y entonces empieza a rugir. ¡Me encanta cómo ruge y sus ojos se encienden! ¡Mira esos dientes! ¡Me gusta! Sí. Bueno, ok. ¿Y en dónde pondremos los dardos tranquilizantes? Ok. Te enseño. Fíjate bien. Ah, ya vi. Ya entendiste. Sí, claro. ¿Y cómo se la ense el dardo? A ver, te voy a enseñar. Se jala la cola. Jalamos la cola. Y entonces mira lo que hacen. ¿Por qué no le quitas la base? Así. Ya lo hiciste. Ahora apunta. Ahora apunto y fuego. ¡Oh, qué cool! ¡Yeah! El T-Rex nunca sabría que eso es un arma lanzadardos. ¿No es así? Sí, cierto. Oye, aquí hay otro. Tenemos más para disparar. Es un dardo con ventosa y se pega. Y además, para que practiques. Quiero ver si le puedes dar al centro. Hay que lamerlo, qué asco. Lo colocamos. Muy bien. Y luego, ¿cómo lo preparas para disparar? Ya estoy listo. Apunta. Apunta, Elby. Pero no a mí. Y fuego. ¡Le di! ¡Oh, no lograste! Se adhiere bien en el blanco. Vamos a despegarlo. Sí. ¿Cuántos puntos hiciste? ¡Oh, quince! Eres bueno, ¿eh? Recuerda no dispararme. ¡Oh, voy! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un raptor! ¡De verdad! ¡Aquí nos abrió en la feria estatal! ¡Es un de ti! ¡Sí! Ok. Rápido, ven. No dejes de apuntarlo. Ok. Quien haya enviado ese mensaje de que algo enorme y horrendo iba a estar en la feria estatal, no mentía. Ahora vemos un raptor por allá. Ah, ¿y ahora qué? No hay que dejar que llegue a la feria. No queremos que cause pánico. ¡Oh, ajá! ¿Qué? ¡Tenemos esto para ahuyentarlo! ¡Oh, eso lo íbamos a hacer! ¡Sí! Ok, vamos a cargar el T-Rex y le dispararemos. Lo voy a poner... ¡T-Rex, no hagas cuidado! ¡Está bien! Ahora, ve a rodear el lugar y le disparas, ¿está bien? Ok. Aquí te cuido. Tranquilo, te cubro. Ok. En silencio. ¿Quién es? ¿Estás listo? Te tengo en la mira, raptor. Sí. Esta es la posición perfecta para dispararme ahora. Disparale ya, Ranger LV. ¿A dónde vas? ¡Fue por ti, veloz y raptor! ¡Sí, lo hice! ¡Sí, lo hiciste! ¡Se está yendo! ¡Eso es! ¡Oh, lo ahuyentaste! ¡Ja, ja! Dame cinco. Alejaste al raptor. ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Hay que volver al centro de control. Quizá el raptor sea de nuestro parque y alguien lo liberó para que llegara hasta la feria. Ahora Big Tex está a salvo. ¡Sí! Y la feria también está a salvo. ¡Sí! ¡Visión cumplida! ¡Un Mosasaurus, ¿lo viste? ¡Nos va a mojar! ¡Es increíble! ¡Oh, me asustes! ¡Ahí vamos! Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Sigue así. ¡Oh, oh! ¡El cliqueador! Tus ojos en mí, Blue. ¡Blue, blue, blue! Debe estar bajo control. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Ranger LV! ¡Es el nuevo Jurassic World! ¡Aquí en los Estudios Universal en Hollywood! ¡Hemos estado esperando meses para este viaje, ¿no? Desde que estuvimos aquí el año pasado, lo han remodelado. Y todo es nuevo en Jurassic World. ¡Sí! ¿Estás listo para entrar? Creo que tienen una lancha solo para nosotros. ¡Listo! ¡Corre, LV! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Muy bien, Ranger LV! ¡Es hora de mojarse! ¡Claro! ¡Ahora todos listos! ¡Aquí estamos! ¡Estamos avanzando! ¡Agárrate! ¡Prepárense! ¡Estamos avanzando para disfrutar de Jurassic World ahora! ¡Agárrate fuerte, Ranger LV! ¡Esto podría ponerse difícil! ¡Sí! ¡Yo lo sé! ¡Ya vamos a entrar! ¡Sí! ¡Eso! ¡Cuando los dinosaurios gobernaban la Tierra! ¡Sí! ¡Qué increíble! ¡No lo creo! ¡Guau! ¡Mira! ¡Las puertas se están abriendo! ¡Espera! ¡Aquí es donde vamos a ver al Mosasaurus! ¡Así es! ¡Sí! ¡Es como si estuviéramos entrando debajo del acuario! ¡Sí! ¡Guau! ¡Oh, mira! ¡Un tiburón! ¡Es enorme! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡El Mosasaurus! ¡Se lo comió! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡El Mosasaurus! ¡Lo está masticando! ¡Oh, sí! ¡Mira eso! ¡Pobre tiburón! ¡Oh! ¡Mi cabeza está toda mojada! ¡La tuya está seca! ¡Se ve que tiene hambre! ¡Qué grande es! ¡Viene hacia acá! ¡Oh, no! ¡Estrejó el cristal! ¡Ah! ¡Está enojada! ¡Quiere atacarnos! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Oh, oh! Ahora vamos a entrar a una cueva. ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un bebé estegosaurus! ¡Sí! ¡Estamos con los herbívoros! ¡No te preocupes! ¡De acuerdo! ¡Dime qué come un herbívoro! ¡Plantas! ¡Plantas! ¡Oh, mira! ¡Ahí está la mamá estegosaurus! ¡Oye, mamá! ¡Hola, mamá! ¡No te molestes con nosotros! ¡Mira el agua! ¡Guau! ¡Parece que llueve! ¡Sí, es verdad! ¡Oh! ¡Se está asomando el parasauro Lofus! ¡Sí! ¡Eh! ¡Está sacando agua por su nariz! ¡Qué asco! ¡Oh, oh! ¡Vamos a entrar a una nueva zona de contención! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La cerca eléctrica está rota! ¡Y el raptor la rompió! ¡Oh, no! ¡Esto puede ser malo! ¡Mira lo que le pasó a ese teranodón! ¡Le fue muy mal! ¡Es verdad! ¡Oh, no! ¡Las puertas están abiertas! ¡Sí! ¡Ahí está el Indominus Rex! ¿Ese es el Indominus? ¡Ya la vi! ¡Ah, sí! ¡Dice Indominus Rex! ¡Ahí está la puerta de entrada! ¡Oh, tengo miedo! ¡Mira las marcas en la pared! ¡Tienen sangre! ¡Mira quién está en la pantalla! ¡Es Claire! ¡Hola, Claire! ¡Se escapó! ¡Los barrotes! ¡Qué miedo! ¡Están completamente abiertos! ¡Este es el territorio del T-Rex! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué increíble se ve esto! ¿Escuchaste a Owen? ¡Sí! ¡Prepárate, Elby! ¡Mira! ¡Aquí viene lo bueno! ¡Aquí vamos! ¡Prepárate! ¡Seguimos avanzando! ¡Estamos subiendo! ¡Listo, Elby! ¡No te sueltes! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira, es Owen! ¡Primero, lo más importante es que no entres en pánico! ¡Sí, es él! ¡Por favor, mantén las manos dentro del bote o los dinosaurios podrían atacar! ¿Lo escuchaste? ¡Oh, no! ¡Obedece para que salgamos bien de aquí! ¡Wow, un rato! ¡Sí, es el azul! ¡No puedo ver nada! ¡Ah, qué pasa! ¿Qué hacemos? ¡Creo que estamos en peligro! ¡Oye, mira! ¡Un dilofosaurus! ¡Sí, es enorme! ¡El Indominus Rex! ¡Por poco nos atrapa! ¡Sí! ¡Tenga precaución! ¡Oh, es Blue! ¡Raptor Blue! ¡Eso es Blue! ¡Puedes salvarlo! ¡Qué miedo! ¡Es un Indominus Rex! ¡Sí lo es! ¡Espero que no nos ataque! ¡Sí! ¡Eso es Indominus Rex! ¡El T-Rex! ¡Es el T-Rex! ¡Vienen tras nosotros! ¡Oh, wow! ¡Casi salí volando de mi asiento! ¿En serio? ¿Te divertiste? ¡Lo hice! ¡En verdad fue increíble! ¡Me impresionó la forma en que el Indominus Rex salió por la izquierda! ¡Sí! ¡Y el T-Rex bajó por el frente y de repente... ¡Wow! ¡Genial! ¡Ok! ¡Ya recorrimos toda esta área! ¿Quieres ver qué más podemos encontrar en Jurassic World Universal Studios de Hollywood? ¡Sí! ¡Mira esto! ¡Mira, Ranger Aaron! ¡La tienda de ropa del mundo jurásico! ¡Sí, lo sé! ¡Es donde venden muchos artículos increíbles! ¡Ahora que estamos todos mojados, podemos comprarnos algo, ¿no? ¡Sí! ¡A cambiarnos! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Mira la colección que tienen aquí, Ranger LB! ¡Me gusta! ¡Es fabuloso! ¿Son personajes de la película? ¡Lo son! ¡Es el Dr. Malcom y la puerta de Jurassic Park! ¡Mira, LB! ¡Este T-Rex se ve muy real! ¡Oh, sí! ¡Ey! ¡No habíamos visto estos juguetes! ¡Mira esta versión de Blue Ranger! ¡Oh! ¡Mira esta versión de Owen! ¡Ese se parece al Owen que tenemos! ¡No, no tenemos ese Owen, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? ¡Eh! ¡Es un Indominus Rex! ¡No, no creo que sea! ¡Oh, sí, sí es! ¡Sí! ¡Al principio pensé que era el T-Rex! ¡Wow! ¡Voy a atraparte! ¡Te voy a comer! ¡Te voy a devorar! ¡Mira, Ranger LB! ¡Es un Triceratops! ¡Es de tamaño real! ¡Que puedes acercarte a él! ¡¿Quieres?! ¡Está increíble! ¡Eso no estaba el año pasado! ¡Esto es algo de lo nuevo que ofrece Jurassic World! ¡Vamos a verlo! ¡Te sigo! ¡Váis por allá! ¿Quieres ser el entrenador del Triceratops? ¡Sí! ¡Date la vuelta y necesito que te pares a mi lado! ¡Cuidado con los cuernos! ¡Entendido! ¡Ella es Julia! ¡Necesito que llame su atención y digas ¡Hola, Julia! ¡Hola, Julia! ¡Haz tus pies así! ¡Fíjate bien! ¡Muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue así! ¡Voy a contar hasta tres! ¿Entendido? ¡Sí! ¡Vas a saltar y mantienes tus puños así! ¡Bien hecho! ¡Está bien! ¡No vayan a pelear! ¡Le enseñaremos modales! ¡Te pido que hagas una reverencia y le des gracias a Julia! ¡Gracias, Julia! ¡Wow! ¡Eso estuvo increíble! ¡Fuiste un gran entrenador! ¡Choca esos cinco! ¿Entonces ella te va a agradecer? ¡Sí! ¡Ella te hará un cariño! ¡Ahí lo tienes! ¡Mira! ¡Parece que le caes muy bien! ¡Qué maravilloso! ¡Elby, eso es genial! ¡Quedamos de ir a ver a Blue a la una! ¿Por dónde será? ¿A la una en punto? ¡Sí! ¡Y lo podríamos entrenar cuando llegue la hora! ¿Estás listo para eso? ¡Lo estoy! ¡Allá está la fila! ¡Es por acá! Aquí es donde veremos a Blue, Elby. En cualquier momento estará saliendo con su entrenador. Me pregunto si será como el año pasado. No lo sé. ¡Renger, Elby! ¿Estás listo? ¡Siempre! ¿Ya está por salir? Sí, ya. Señoras y señores, hoy invitamos a los más valientes a encontrarse con las criaturas más poderosas de... ¡Hola! Trabajaremos con Blue. Ella es uno de nuestros dinosaurios favoritos aquí. ¿Le diste de comer, Ricardo? Ah, pensé que yo ni lo iba a hacer. Recuerda cómo se pone. Pero es que esto no está bien, ¿verdad? ¡No! ¡Oh, ahí viene el raptor Blue! ¡Es enorme! ¡Tranquila! ¡Ojos en mí, Blue! ¡Sígueme! ¡Sé que tienes mucha hambre! ¡Tranquila! ¡Oh, oh! ¡Toma el clicky-clicky! ¡Oh, gracias! ¡Tú me vas a ayudar! ¡Vas a poner los dedos juntos y di... ¡Ok! ¡Háblame, Blue! ¡Háblame, Blue! ¡Oh, sí! ¡Blue se está comunicando! ¡Muy bien! ¡Lo lograste, Elby! Hemos estado trabajando en otras órdenes. ¿Quieres probarlo? ¡Claro! ¡Correcto! Prueba con esto. ¡Estírate, Blue! ¡Bien! ¡Estírate, Blue! ¡Elby! ¡Ordénale! ¡Sacúdete, Blue! ¡Sacúdete! Oye, ¿quieres intentar? ¡Acércate! Está bien, pero recuerdo que la última vez no fui muy bueno en esto. ¿Sabes? Yo tengo mucha gente. Ok, haré así. Y así te di ojos en mí, Blue. ¡Ojos en mí, Blue! Muy bien, ahora di. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! No, tampoco pensé que iba a funcionar. Tienes que decírselo sin miedo. Ahora mírame, Blue. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Oh, no! ¡Mírame, Blue! Ok. Sí. Espera, ¿puedo probar el clicky-clicky? Sí, inténtalo. Soy el amo de... Hazlo. No está funcionando. Con calma. Ahora sí. Apriétalo bien. Blue, ¿puedes agitar tu cola? ¡Lo hiciste! ¡Finalmente lo logré! ¡Ven! Toma, tú lo haces mejor que yo. Hazte cargo de Blue. Vamos, Blue. ¿Quieres hacer algo más peligroso? Sí. Debes tener mucho valor. Di ojos en mi, Blue. ¡Ojos en mi, Blue! ¿Sí? Acércate un poco más. Más cerca. Oh, ten cuidado, Elby. Un poco más. Estás muy cerca. ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy buen trabajo! ¡Buen trabajo, Blue! ¡Oh, Ranger Elby! ¡Lo estás haciendo muy bien! Te felicito. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Que no ataque a nadie! ¡Atrás, Blue! ¡Atrás, Blue! Sí, ya lo tienes. ¡Blue! ¡Ojos en Ranger Elby! ¡Atrás! Ya lo tienes. ¿Ahí está? ¡Atrás! ¡Recuerda mantener la mirada firme y hablar firme! ¡Muy bien! Te devolvemos el mando de Blue. ¡De acuerdo! Gracias. Yo me haré cargo. Muy bien, salgamos de aquí, ¿te parece? ¡Ok! ¡Oh! ¿Cuántos años tiene Tango? Tango tiene cinco meses y es un velociraptor. Encontraste su punto débil. Le gusta mucho que le rasquen ahí. Acaríncialo, le están gustando. Tango parece que te reconoce como entrenador, Elby. ¡Ah, es cierto! Mira, me voy a hacer para atrás y quiero que digas, ¡Tango, atención! ¡Inténtalo! ¡Tango, atención! Ahora vamos a intentar esto. ¡Tango, sígueme! ¡Oh, sí, está funcionando! ¡Se está obedeciendo! Ahora levanta tus manos como si hicieras una ola en el estadio. ¡Mírame, Tango! ¡Oh! Lo hiciste muy bien, Ranger Elby. Gracias. Tienes talento para esto. Él está muy contento. Vamos a darle un gran aplauso a Ranger Elby. Oye, gracias por mostrarnos a Tango. Ranger Elby, ¿te divertiste en los estudios de Universal en Hollywood? ¡Sí, fue increíble! La nueva atracción de los dinosaurios de Jurassic World estuvo increíble, ¿verdad? ¡Claro! Ahora, veamos qué más podemos hacer hoy. ¡Regresemos! Hola, Bob, la mantis religiosa. Dime, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Acechando como siempre? Sí. Bueno, será mejor que regrese a patrullar. ¡Nos vemos después, Bob! Ven aquí, bebé T-Rex. Si es que estás por aquí. Aquí voy. ¿Me escuchas, Ranger Aarón? Uf, es Ranger Elby. Adelante, Ranger Elby. Me encontré una manada de apatosaurus. ¡Genial! ¿Dónde estás? Dime. Estoy junto al lago. Muy bien, estoy aquí en el parque, asegurándome de que el bebé T-Rex no esté suelto. Puede ser peligroso y asustar a alguien. Entonces, ¿qué tal si vienes aquí y nos vemos, sí? De acuerdo. Diez, cuatro. Ranger Elby encontró algunos apatosaurus. Empezaré buscando por ahí. Oye, bebé T-Rex. ¿Estás por aquí? Ven, bebé T-Rex. Bien, el camino es por allá. Un momento. ¿Qué es eso? Qué extraño. Ya sé, mejor lo desentierro con mi pala. Vamos a descubrir qué es. Tres, dos, uno. Creo que es... No sé. A ver, tal vez por acá. Sí. ¿Qué fue eso? Creí haber escuchado a un dinosaurio cerca de aquí. Da miedo andar en el bosque. ¡La meteré por abajo! ¡Increíble! Esto es un hueso. Eso significa que es de un dinosaurio. ¡Wow! ¡Wow! Responde, Ranger Aron. Adelante, Ranger Elby. Encontré un hueso. Repite, ¿qué dijiste? ¿Un hueso de dinosaurio? No lo sé. Creo que sí. Tienes que venir a verlo ahora. Muy bien. No puedo creer que hayas encontrado un hueso. Voy para allá y lo revisamos. ¿De acuerdo? ¡Bien! Elby encontró un hueso de dinosaurio. Creo que es por ahí. Tomaré ese camino. Guardaré todo y lo cerraré bien. ¡Escache! Te ayudo. ¿Dónde tienes eso? ¡El hueso! ¡Oh! ¡Toma! ¡Mira! ¡Es enorme! ¡Qué gran descubrimiento! ¡Está muy pesado! ¡Encontraste un tesoro! ¡Sí! ¡Es un hueso real! Creo que sí es de dinosaurio. Probablemente sea de una nueva especie. Debió ser enorme, grande y aterrador. ¡Sí! No, pensé que era de una especie antigua. En el museo he visto muchos como ese. No, 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 no. ¡Es de una nueva especie! ¡Seremos muy famosos con lo que hemos encontrado en este lugar! No, yo creo que es de una especie antigua. Bueno, ¿sabes algo? Sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? Conozco a un paleontólogo. Su nombre es Nate. Y está en Los Ángeles, California. Podrá examinarlo y decirnos de qué tipo de dinosaurio es. ¡Sí! ¡Será genial! Aunque todavía creo que es de una especie antigua. No, sé que es nuevo. Te apuesto a que es de una nueva especie, ¿ok? Lo veremos. Tomaremos un avión que nos lleve a California. ¡Sí, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos a California! ¡Wow! ¡Mira, Ranger L.B! ¡Estos dos grandes dinosaurios! ¡Sí, los dinosaurios peleando! Entonces, en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, conoceremos todo sobre los dinosaurios que vivieron en la Antártida. ¡Sí! Nos encontraremos con Nate. Él es el paleontólogo. Descubrió su propia especie de dinosaurio. ¡No sabía! Bueno, no es suya. Le pertenece a todo el planeta. ¡Entiendo! Perfecto. Creo que la exhibición está por allá. ¡Sí, ya quiero verla! ¡Roar! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Solo estoy comparando el hueso. No, este no es como el hueso que encontramos. Te digo que es de una especie nueva. Va a ser muy emocionante. Solo espera. Sí, claro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Estamos atravesando un portal! Oye, esto es la Antártida. ¿La Antártida? Sí, tal vez podamos encontrar algunos huesos por aquí. Mira, es como este. No, el hueso no es tan grande como el que tienen ahí. ¿En serio? Es un hueso de dinosaurio que nadie conoce. ¿Esas son herramientas eléctricas? ¡Fascinante! No sabía que tenían estas herramientas en la Antártida. ¡Oh, mira quién es! Es Nate Smith, el paleontólogo del que te he estado hablando. ¡Claro! Este es el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Gracias, Nate, por invitarnos a conocer la nueva especie de dinosaurio que encontraste. Sí, parece que se están preparando para cazar dinosaurios antárticos. ¡Lo hacemos! Esta es herramienta pesada, por lo que deben usar equipo profesional. ¿Qué nos mostrará? Es lo que necesitan. ¡Oh, botas! ¡Son enormes! Estas son las botas de alpinismo que usamos en la Antártida. ¿Quieres ponértelas? ¿Son estas las que usaste en la Antártida? Sí, las usé en nuestra expedición en 2003 y también en 2010. ¿Por qué no te las pones, Ranger L.B.? ¡Sí me quedan! Oye, ¿te ves bien? Así es cierto. ¿Cómo me veo? Este es un martillo neumático. Sí, es uno de nuestros martillos neumáticos eléctricos. ¡Qué interesante! Está bien. Si quieres, tómalo. Puedes encenderlo. Presiona hacia abajo. ¡Oh! Ahí lo tienes. ¿Lo sentiste? ¡Genial! ¡Wow! ¡Protegue tus oídos! ¡Oh, claro! ¡Oh, sí! Para el ruido necesito esto. Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Impresionante! Sí, vive, ¿verdad? De acuerdo. Y... ¡Oh! ¡Puedo ver que hay más! Bueno, aquí tenemos algunos martillos que usamos e incluso la sierra para rocas. Esta es para concreto y la utilizamos para cortar bloques. ¿Este también se enciende? Sí, esta se puede utilizar para adelante y hacia atrás. ¡Oh! Está bien. Tú muévelo y yo haré el ruido. Está bien, suficiente. Pero no usas esto para lo real cuando llegas a los fósiles, ¿verdad? Sería demasiado. Esto es solo para recoger los dinosaurios. Una vez que tenemos los fósiles en el laboratorio, utilizamos otras herramientas. Oh, ¿eso es lo que hacen ahí? Sí, aquí puedes ver un pequeño paso de aire. Esto es como lo que pueden encontrar en un consultorio. ¡Sí! Aquí pueden ver cómo limpiamos fósiles con esa herramienta. ¡Impresionante! ¡De verdad! ¡Vamos a la exposición! Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver cómo era la Antártida antes de la era de los dinosaurios. ¿Entonces hay dinosaurios en la Antártida? Sí, existieron en la Antártida. Y hay animales incluso mayores que los dinosaurios en esa zona, como el cronaxidón. ¿Sabes dónde está la Antártida, verdad? Sí, está abajo. Sí, en el polo. El polo sur. Está abajo, en el polo sur. Así son los continentes ahora con la Antártida sobre el polo sur. ¡Qué bien! Pero hace unos 100 millones de años, todo esto lucía de una forma muy diferente. ¡Oh, es cierto! ¡Pangea! Hace unos 250 millones de años, la Antártida estaba conectada a los otros continentes. Todo es un gran continente. Entonces los dinosaurios se podían mover de uno a otro, ¿verdad? Sí, exactamente. Estos animales podían viajar entre los continentes en ese entonces. ¿Qué clase de dinosaurio es ese de ahí? Esta es una réplica de Criolophosaurus, uno de los dinosaurios más famosos de la Antártida. Espera, ¿y ese también? Este es el esqueleto del Criolophosaurus. Crios congelado, lagarto con cresta congelado. En la vida real, así es como se habría visto el Criolophosaurus. ¡Ese no! Muchos de estos dinosaurios carnívoros que conocemos tenían plumas. Y algunos de ellos incluso tenían filamentos muy finos como este. Estos son algunos de los nuevos dinosaurios de la Antártida. Como el Sauropodomorfo. El Sauropodomorfo se parece a algunos dinosaurios que se conocen como los Sauropodos Gigantes, Diplodocus y Apatosaurus. Estos son los primos de esos dinosaurios. Y este se ve pequeño, pero se debe a que se conoce por un esqueleto que tiene aproximadamente 4 o 5 años. Debía ser un bebé. ¿Esto es lo que comió el Criolophosaurus? Sí, quizá estuvieron en el menú de la cena para los Criolophosaurus. ¿Qué es eso? Este es un Carnivosaurus. Es en realidad un pariente de Mosasaurus. Y este es otra especie que es de un grupo de reptiles marinos que vivieron durante la era de los dinosaurios. El Mosasaurus es parte del grupo Mosasaurio, ¿verdad? Exactamente. Entonces este animal no es un dinosaurio, un peso o un tiburón. En realidad está relacionado con la gana. No, finalmente lo entiendo bien. ¿Tú también? Lo entendí. Miren, hay pingüinos ahí. ¡Pingüinos! ¿Habría pingüinos en la era de los dinosaurios? Bueno, no mucho después del final de la era de los dinosaurios. Los dinosaurios no tardan tanto en regresar a la Antártida en forma de pájaros como los pingüinos. Entonces las aves modernas son dinosaurios de la misma manera que los murciélagos son un tipo de mamífero. Ok, otro portal aquí. Esto es lo último que les quería compartir. Se trata de la otra ciencia que existe en la Antártida. Hay personas como Lee que estudian los glaciares e incluso toman muestras del hielo. Esta es una réplica de una de las muestras que viene de la Antártida. Creo que estamos cerca del final, pero tenemos una pregunta para ti. Te lo voy a mostrar. Vamos a verlo. Nate, ha sido genial. Los dinosaurios antárticos que encontraste en el Polo Sur. No puedo creer que descubrieron huesos de dinosaurios reales. Sí, eso fue asombroso. Bueno, traemos algo para ti que te dejará con la boca abierta. Interesante, ¿de qué se trata? Lo voy a sacar y te lo voy a mostrar. Mira este recuerdo que nos dejó la historia. Oh, wow. Observa este espécimen de hueso de dinosaurio. Esto es bastante delicado. Sí, sí. La preservación se ve bastante bien. Es fresco. Esto fue lo que encontramos muy cerca del lago del T-Rex Ranch, Nate. Dime de qué especie crees que sea. Ah, no estoy seguro. Parece bóvido. Entonces, ¿es de un gran dinosaurio? No, no es de un Bostaurus, creo. Es de una especie nueva de dinosaurio, ¿verdad? Este es un hueso de vaca para perra. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Un hueso para perro? Sí, un delicioso hueso para perro. Ah, encontraste el hueso de una vaca en el lago. Estoy seguro de que un perro lo enterró. Sí, perdón, no los puedo ayudar en el estudio mamíferos. Bueno, Nate, agradecemos tu tiempo. Un gusto tenerlos en el Museo de Historia Natural. Muchas gracias por mostrarnos la exposición de dinosaurios antárticos. Es maravilloso lo que has encontrado. Aprendimos mucho, ¿verdad? Sí. Bien, genial. Creo que deberíamos ver algunos huesos de dinosaurio. Hay mucho más que ver, Rangers. Muy bien, gracias, Nate. Sí, cuídense. Hasta luego. Adiós. En este viaje vinimos en avión hasta Los Ángeles para analizar el hueso. Y ahora que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Legoland. Sí, Legoland es una buena idea. O podríamos... ¡Es T-Rex! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Ahí, en el parque! No, eso es el... ¡No, es un T-Rex! ¡Rápido, muévete! Por aquí. Exponámonos aquí. Espero que no nos vean. Porque siempre hay uno. Donde quiera que vayamos, siempre hay un T-Rex. Tenemos que encontrar la forma de deshacernos de él. Usar un hueso, ¿no crees? ¿Dónde vamos a conseguir un hueso? Quizá puede ser uno del museo. No creo que nos dejen tomar un hueso de esos. ¡Ya lo tengo! ¿Qué? ¡El hueso para perro! ¡No, cierto! ¡El hueso de vaca para perro! ¡Claro! ¡Qué buena idea! Déjame sacar el hueso. Ya lo tengo. ¿Se lo vas a lanzar? Lo haré. Hazlo con mucho cuidado. Ok. Atento. En tres, dos, uno. ¡Lánzalo! ¡Vámonos! ¡Espírense, lo va a comer! ¡Funcionó! ¡Elvia, ¿dónde vas? ¡También me voy! ¡Corre, buen llevarón! ¡Vamos, empecemos! ¡Punciona! ¡Hora de ponerse en forma para el duro trabajo en T-Rex Ranch! Estoy listo. Abdominal número uno. ¡No pude! Bien, Ranger Aaron, tú puedes hacerlo. ¡Ahora! Oigan, esperen. Voy a buscar al Ranger Aaron para ver qué hace. ¡Oh, Ranger Aaron! ¡Ay, Ranger, el vi! ¡Qué susto! Oye, casi caigo y te lastimo. Sí, porque estaba haciendo abdominales. Ayer, disfrutamos de esa gran cena de pavo. ¡Oh, sí! Y sigue aquí adentro. Tenemos que estar en forma. Si vamos a cuidar de los dinosaurios en T-Rex Ranch. Recuerda, debes hidratarte. Sí, es bueno mantenernos sanos. Estos abdominales son difíciles. Solo hice treinta o cuarenta, algo así. Ya entiendo. ¿Qué? Debes estar en forma siempre. ¿En forma? ¿Cómo es eso? Toma el control. ¡Oh, qué fácil! Con el control remoto puedo hacer ejercicios. ¡Click, click, 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 click! ¡Oh, es para entrenarnos! Saltando la cuerda. Es muy sencillo. Puedo hacer saltos con la cuerda. Sí. Sí, sigo saltando la cuerda. ¡Qué es lo que sigue? ¡Tentadillas! Comencemos. Oh, eso es como tres pasos en uno. No podré hacer todo eso. Casi me caigo. Es así y así. ¿A ver, así? No. No es así como lo haces. Oye, ¿sabes qué? Tengo una mejor idea. Vamos a T-Rex Ranch. Creo que es la mejor manera de ponernos en forma. Sí, bien, vamos. De acuerdo. Llegamos, Ranger LV. Como nuestros ejercicios en casa no funcionaron bien, ¿estás listo para un increíble día al aire libre? Sí, me encanta estar afuera. Esto será genial. Tengo preparados todos estos retos para nosotros. Y quien logre obtener mejor resultado, se llevará a la sorpresa que está aquí. Espera. Y el que no gane, pasará por el castigo de la cubeta. Será difícil. ¿Estás listo para comenzar? Sí, hagamos. Hagamos primero la carrera de obstáculos. ¡Ahora! Tengo un cronómetro. Yo te tomo el tiempo y tú tomas el mío. Quien sea más rápido gana y el más lento al castigo de la cubeta. Ok. Uno, dos, tres. ¡Avanza! ¡Avanza, Ranger LV! ¡Hazlo! ¡Tú puedes! ¡Rodea los cronos de avialidad! Muy bien. Ahora estaciónate. Tienes que parar. ¡Es muy bien! Ahora, el túnel de cajas. Recórrelo con cuidado. ¡Más rápido! Ahora, a los neumáticos. ¡Ya estás! ¡Oh, eres muy bueno en eso! ¡Sí! Ahora pégale al... ¡Espinosaurus! ¡Ahora sí! ¡Lo hiciste! ¡Yo sé! ¡Fueron 24 segundos! ¡Oh! ¡Inténtalo! Creo que yo seré castigado. ¡Tres, dos, uno! ¡Ranger Aaron! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ya, ya! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No puedo avanzar! ¡Ahora sí ya! ¡Ahí vamos! ¡Más rápido! ¡Daré la vuelta! ¡Ahí vamos! ¡Ahora estacionarte! ¡Para, para! ¡Ya llegué! ¡Se cayó! ¡Ahora, el túnel de cajas! ¡Aquí voy! ¡Uy, Aaron! ¡Una avispa! ¡Cuidado, avispa! ¡Date prisa! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la avispa? ¡No hay ninguna! ¡No, no! ¡Ya olvídalo! ¡Se fue! ¡Continúa! ¡Ten cuidado! ¡Casi lo logro, pero me faltaron dos! ¡Casi lo logro! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Oh, no! ¿Dónde está la pelota? ¡Ah, aquí está! ¡Voy a lanzar! ¡Una buena! ¡Ahora en otro! ¡Lo hice! ¡Para, para, para! ¡El cronómetro! Ok, ¿cuánto tiempo hice? ¿Cuánto fue? ¡Un minuto nueve! ¿Un minuto nueve? ¡Sí! ¡Tú ganas la primera prueba! ¡Y yo tengo que ir a recibir mi castigo! Tienes tres oportunidades para lanzar la pelota y darle a este círculo. Y yo voy a sentarme abajo y veremos si es que me puedes mojar. ¡Estoy listo! ¡Atrapa mi gorra! ¡Later! ¿Estás listo? ¡Adelante, Ranger L.B! ¡Fallaste! ¡Fallaste! ¡Apenas me mojé, pero fue por mi culpa! Bueno, creo que debo vaciarla toda. ¡Te mojé! Tenía demasiada agua esa cubeta, ¿no te parece? Creo que voy a tener que ir a cambiarme el uniforme. El próximo desafío es probar la puntería. Está bien. Hay un objetivo con tres paletas e intentarás darles con los dardos que tiene tu lanzador. ¿De acuerdo? Recuerda que solo tienes 30 segundos para poder derribar las paletas. Y la siguiente prueba es con los dardos más grandes en el blanco que está ahí. Y veremos cuántos puntos puedes sumar en 30 segundos. Quien pierde pasa por el castigo del agua. ¡Tendido! ¡Tú puedes! ¡Uh, fallaste! ¡Fallaste! ¡Uh, le diste a una! ¡Sigue disparando! ¡Uh, estuviste cerca! ¡Ah, fallaste de nuevo! ¡Oh, te presto esta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue disparando! ¡Tiraste otro! ¡Muy bien! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Continúa! ¡Fallaste! ¡Uh, tres, dos, uno, cero! ¡Acabó el tiempo! Ahora haremos la segunda parte. Obtuviste dos puntos tirando con el lanzador. Ahora con los dardos más grandes. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡30 segundos! ¡Uy, casi queda en el 10! ¡Oh, tienes 30! ¡Uy, otra vez! ¡Oh, fallaste de nuevo! ¡Date prisa! ¡Tienes 20 segundos! ¡Sí, puedes tirar todos juntos! ¡Oh, ahora tienes 40 en total! ¡40! ¡Tienes 10 segundos! ¡Qué bueno! ¡5, 4! ¡3, 2, 1! Ok, eso fue todo. Tenías 30 más 20. Son 50 puntos los que obtuviste. ¡50! Yo tengo que hacer más que eso. A ver si puedo lograrlo. ¡Vamos! ¡Uy, fallé! ¡Ay, por favor! ¡Oh, estuvo cerca! ¡Oh! ¡Le di! ¡Ah, tiré uno! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ay, por favor! ¡Oh, llevo dos! ¡Uno! ¡Qué bueno! ¡Probaré con esta! Aquí voy. ¿Cuánto falta? ¡Dime! ¡Oh, 16 segundos! ¡15! ¡7! ¡6! ¡Ya no tengo! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Uy! ¡Oh! Oye, ok. Empatamos. Hice los mismos puntos que tú. Con los dardos será el definitivo. ¿De acuerdo? ¡3, 2, 1, ahora! ¡Oh, obtuve 30! Aquí voy. ¡Uy, casi alcanzo 40! ¡Lo intentaré! ¡Oh, sí! ¡40! A ver si puedo hacer otro. ¡Uy, todavía queda tiempo! ¡Me está ganando! ¡Oh, casi le doy al 30! ¡Quedan 7 segundos! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo queda? ¡Queda un segundo rápido! ¡Bueno, está bien! ¡Oh, no! Obtuve 40 y 30. ¡Hice 70! ¡Así que gané! ¡Oh, por qué! Ahora te toca el castigo. ¡Con la cubeta, Eddy! Muy bien, tengo tres oportunidades. Ahí va la bola verde. Este es el tiro. ¡Uy, fallé! ¡Te salvaste! ¡Listo! Tengo que tirarte el agua. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Lo logré! Bueno, tendrás que cambiarte. Oye, te ayudo. ¡Ay, levántate! No te mojaste tanto como yo. ¿Por qué no entras si te cambias el uniforme? ¡Lo mira a mi espalda! ¿Listo para la tercera prueba, Ranger el beat? ¡Te voy a hundir por lo que me hiciste! ¿Así es lo que quieres? Vamos a comenzar con estos balones de fútbol. Saltaremos por el medio de la pista uno al lado del otro. A mitad del camino, vas a dejarlo y tomaremos los costales de papa. Te metes en él y terminaremos la carrera brincando. ¿Listo? Voy a ganar. ¿Vas a ganar? Eso es lo que piensas. Soy un experto en la carrera con el balón saltarín. ¡Tres, dos, listos! ¡Ahora, fuera! ¡Oye, espérame! ¡Oh, tengo que recuperar mi balón! ¡Me alcanzará! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Te voy a ganar, Ranger el beat! ¡Corran! ¡Casi te alcanzo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Tú ganaste, Ranger el beat! ¡Te llevas el gran premio! Y yo iré al castigo de la cubeta otra vez. Esta cubeta está completamente llena y lista para que me moje. ¡Caerá en ti! Ahora tienes tres oportunidades para mojarme, ¿de acuerdo? Está bien. Aquí voy. ¡Bien! ¡Estoy listo! ¡Espera, espera, espera! ¡Hasta que esté en la posición! ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Te mojé! ¡No! ¡También le cayó a mi gorra! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Estás mojado! Voy a entrar a secarme y volveré a cambiarme el uniforme. ¡Sí! Ya es toda tuya la bolsa sorpresa. ¡Tú ganaste! ¿Qué es eso? ¡Es el último Byronix, ¿verdad, Ranger Aaron? ¡Mira! ¡Increíble! ¿Quieres abrirlo y jugar con él? ¡Sí, claro! Aquí tienes un Byronix y puede morder. Presionas el pequeño botón en la parte de atrás y muerde, muerde. Y mira a quién va a sorprender aquí. Puede atacar a Owen en su motocicleta. Justo aquí está sosteniendo una bengala. ¡Sí, es una bengala! Incluso tiene una armadura. ¿Y entonces tienes este pequeño dinosaurio en la pierna de Owen? ¡Es un compi! ¡Un compi, sí es cierto! Tienes otro dinosaurio aquí que va a atacar desde el aire, ¿verdad? ¡Para desde arriba! ¡Owen tiene que oír! ¡Oh, se cayó su bengala! ¡El Byronix lo paró! ¡Monto al Byronix y le gano! Hola, Rangers. Si les gustó esta historia, suscríbanse a nuestro canal y denos un like.